En el capítulo anterior... ¿Y no qué estabas ahorrando? Estaba ahorrando para esto. Celebramos con un cafecito. El pedazo de torta sale 1.500 o sí. Central en tu vida. ¿Y eso? Es que tengo proyectado cambiar mi antiguo horno. Si ahorro 10.000 pesos todos los meses, de aquí a un año voy a tener los 120.000 que me faltan. Muy bien. Ahorrar es la mejor estrategia para cumplir un objetivo económico. Y una de las claves es saber cuánto exactamente necesitamos y ponernos un plazo para cumplirlo. Mi frasquito es lo mejor. Ina, es muy buen comienzo. Pero atención, esta manera de ahorrar te expone a extravíos, robos y a la tentación de utilizar lo que llevas ahorrado en gastos del día a día. Por eso, a la hora de ahorrar, es mejor hacerlo en instituciones formales, porque ofrecen una gama de instrumentos de ahorro seguro y que además te podrían generar ganancias. Oye, ¿y de cuánta ganancia estaríamos hablando así? Eso depende. Hay diferentes instrumentos con diferencias en la rentabilidad y también en el riesgo. Rentabilidad es la capacidad que tiene nuestro dinero de generar rendimiento o ganancia. Pero estas ganancias no están aseguradas, pues intervienen muchos factores externos que no se pueden controlar, como fluctuaciones en bolsas nacionales e internacionales, así como en el precio de las divisas, entre otros. A esta falta de control se le llama riesgo. Ok, voy a ahorrar en un instrumento con alta rentabilidad y bajo riesgo. Andrés, eso no es posible. Las instituciones financieras ofrecen instrumentos con menor rentabilidad y bajo riesgo o instrumentos con mayor rentabilidad y más riesgo. ¿Puede nombrar algunos con poco riesgo? ¡Claro! Entre los instrumentos con poco riesgo y menor rentabilidad están A. Cuenta de ahorro. Es uno de los instrumentos más antiguos. El dinero está muy seguro, pero produce menor ganancia. Tiene un límite de giros al año. B. Depósito a plazo. Con este instrumento se sabe de antemano qué rentabilidad obtendremos según los plazos del depósito, pero solo permite retirar lo ahorrado al vencimiento de dicho plazo. En ambos casos, los ahorros cuentan con la garantía estatal de los depósitos, que aplica a todos los bancos y solo a aquellas cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero o CMF. Y ahora alguno con mayor rentabilidad. Luego existen instrumentos de inversión que sirven para ahorrar y tienen mayor rentabilidad, pero más riesgo. Por ejemplo, fondos mutuos. Consiste en reunir los aportes de distintas personas o instituciones para invertirlos en instrumentos como acciones, bonos y letras hipotecarias. Además, poseen ciertos beneficios tributarios y pueden ser retirados dentro de un plazo acordado de antemano. El monto mínimo para invertir varía según el fondo. Además, hay fondos distintos según el riesgo que estén dispuestos a correr los inversionistas. ¿Y qué pasa si quiero ahorrar para mi vejez? Para eso encontramos el APB o Ahorro Previsional Voluntario. Tiene como propósito aumentar el monto de la pensión de los trabajadores. Es un instrumento complementario a las cotizaciones obligatorias de las administradoras de fondos de pensiones o AFP y presenta beneficios tributarios. Me gustaría poder ahorrar, pero al final de mes no me sobra nada. Andrés, todos podemos intentar ahorrar en el día a día, disminuyendo gastos en la vida cotidiana como desenchufar los aparatos eléctricos, ducharnos más corto o atenernos a la lista del supermercado. Ahorrar requiere esfuerzo, pero es fundamental a la hora de planificarnos y pensar en nuestro futuro. Ya, para que todos ahorremos, el pedazo de torta lo rebajo a $1,450. Gracias, Ina. Pero esa platita la voy a ahorrar. Te vi un café. ¿Sigue siendo gratis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!